Chile se ve como, bueno, este es el laboratorio. Experimentemos, traemos los Chicago Boys, instauremos este modelo y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina. Mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Baja la desigualdad. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Baja la desigualdad. Camila Vallejo, la mujer del pueblo, que puede darse el lujo de cambiar semanalmente los lentes, ¿verdad? Ah, te comprendo. Porque unos finos, caros y hermosos lentes, para una sofisticada mujer del pueblo nunca pasarán de moda. No importa el precio, pues lo paga el contribuyente. Mujer del pueblo, que puede llevar a su modista al trabajo para verse estupenda. Ah, te comprendo. Las personas responden a la vestimenta, y sabemos que te encanta cuidarte y verte hermosa, que amas verte natural. Nos inspiramos en ti, mujer del pueblo. No importa el precio, pues lo paga el contribuyente. Mujer del pueblo, que criticas al modelo y el capitalismo, pero terminas siendo partícipe de una gran cena con las élites, con vinos Gran Reserva, un banquete gourmet, y una portada en la revista de vida social más conocida del país. Ah, Camila Vallejo, mujer del pueblo, eres pura austeridad y sencillez. Y esto, por ningún motivo, es una contradicción a los valores marxistas que promueves. No es magia, son tus impuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!